Y esta mañana nos acompaña Sergio Triciol, es jefe del Departamento de Estudios de Forex Chile y está aquí para proyectar el comportamiento que van a tener algunos mercados, los mercados emergentes. Parece que buenas, pero no tan buenas noticias. ¿Qué tal, Sergio? Hola, muy buenos días. Bien, todo bien. Terminando la semana y comentando esto que ocurre con los mercados emergentes que han tenido un fuerte repunte en las últimas semanas. En el mes de enero se nos desplomaron y en febrero y marzo rebotaron muy fuerte. De hecho, la bolsa de Brasil, por ejemplo, ha subido más de un 20%. ¿Más de un 20%? Sí, en solo dos meses. Pero las noticias no son tan buenas. La verdad que nosotros hoy en día, más allá de también buscar oportunidades de inversión, también es mencionar el hecho de que hay posibilidades también de tomar utilidades. Y este es el momento de tomar utilidades en los mercados emergentes. Este rebote estaría llegando a su fin y, por lo tanto, si tuviéramos que calificar nuevamente en este rango de 1 a 10, una nota 2 o 3 solamente tendrían los mercados emergentes. Recordemos que en el mes de enero todos los mercados emergentes cayeron, se desplomaron literalmente. Fue un mes muy turbulento en la economía emergente y después vivieron este rebote. Pero sería solamente un rebote técnico, como se dice, que es después de una fuerte caída. Los mercados no siguen cayendo o subiendo en vertical, sino que siempre hay estas correcciones. Por lo tanto, esto que estarían viviendo hoy día Brasil, Turquía, que también ha subido mucho, India y los mercados emergentes en su totalidad, de hecho también nos ha pegado un poquito a nosotros el Ipsa, que también se ha recuperado, sería solamente algo puntual. Entonces, Sergio, la recomendación a la gente que tiene posiciones de mercados emergentes es arrancar. Exactamente. Y antes de que arranque el resto. Exactamente. Eso es lo que nosotros por lo menos estamos observando. Ha sido una posición bajista para los mercados emergentes hace más de un año aproximadamente y la mantenemos. Seguimos pensando en que va a ser mejor el panorama para los mercados desarrollados respecto a los mercados emergentes y esto se debe principalmente a tres factores. Uno es el hecho de que se han excedido la deuda en el último tiempo. Bien sabemos que todas estas medidas de expansión monetaria de la Reserva Federal son flujos que han llegado a estas economías y por ese motivo se ha generado un exceso de crédito. También baja productividad, baja eficiencia. Muchos proyectos que no son rentables, que finalmente van a generar en el futuro probablemente en China más quiebras. De empresas pequeñitas, de empresas que no están siendo rentables y que finalmente van a tener que caer. Y también el hecho de que hay muchas elecciones. Hay un factor político muy importante en toda esta economía que también va a hacer ruido en el futuro y por lo tanto todo un proceso de ajuste, de reequilibrio en esta economía se debe observar primero. Siempre nosotros lo hemos comentado un poco en tono de chiste, el hecho de que en Brasil debieran construir más carreteras que estadios y eso debiera ser un factor que debiera verse en el tiempo porque finalmente ahí va el tema de mayor productividad, mayor eficiencia y que por el momento no se observa. Son trabas que están impuestas en la economía y que finalmente va a seguir manteniendo un crecimiento bajo al futuro. Por lo tanto, todo lo que estamos viviendo en el último tiempo, todo este repunte que se ha observado entre febrero, marzo y los pocos días que llevamos en abril, sería algo puntual y deberían volver a caer. Por lo tanto, reiteramos nuestra visión bajista para la economía urgente y creemos que los que han tenido posiciones en esos mercados y que se han beneficiado en el último tiempo debieran tomar utilidades. Germán, entonces ya sabe, no se va al fin de semana antes de vender sus posiciones en mercados. Yo voy a empezar a analizarlo desde ya. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Adiós. Chao.